La revisión de cicatrices es una cirugía para corregir los cambios en la piel ocasionados por una herida o cirugía previa. El proceso de curación de la nueva cicatriz pasa por diferentes estadios teniendo en cuenta la zona en que se encuentra la lesión, su tamaño, el color y la edad del paciente, así como de factores hereditarios. Es por ello que el resultado final se podrá percibir después de 12 meses. Durante el procedimiento se realizan pequeñas incisiones en ambos lados de la cicatriz siguiendo los pliegues naturales de la piel, lo cual le proporciona una apariencia más fina. En la etapa de recuperación, el paciente debe tener secos los apósitos que se le coloquen, no debe retirar ni cambiar los vendajes sin autorización del doctor y evitar actividades que estiren o puedan dilatar la nueva cicatriz.